qué onda manda les saluda ramé cadenas y pues bueno señores aquí continuamos con el world truck de google ascension vamos a ver qué tal nos va en este episodio señores que yo creo que es el episodio número 10 o 9 algo así pero bueno no importa eso es lo de menos señores vamos a ver qué tal nos va recuerden darle like para apoyar a la serie señores recuerden que los likes y muy importantes maldita pendejada hija de puta no te subas me cago en la madre ahora voy a tener que esperar a que vuelva a bajar esa madre está volvamos a fumar un poquito de mota y está excelente y está con esto rompemos ya el reloj de arena y de esta manera ya se puede bajar permanentemente la base de estar la plataforma puñetera la cámara del oráculo oráculo no es tu ofrenda para aletia nosotros decidiremos si es digna o no no ofrezco nada pretendes una audiencia con el oráculo y aún así no traes ninguna ofrenda osado estúpido pero osado aunque debes tener una buena razón para buscar al oráculo cargando tal marca regresa cuando hayas traído un sacrificio apropiado he venido a ver al oráculo y eso es lo que pretendo hacer me hubiese gustado escuchar tu historia guerrero es una lástima que no puedas entrar en razón llévenselo tenemos que encontrar un mejor traficante de esclavos no toleraremos tu imprudencia no la verás no la verás ay no mames osea que pedo con esa mamada chinga tu madre chinga tu madre no 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 vete la mierda me caí que genial wey osea acabo de empezar esta puta madre wey y ya me morí no mames que maldita mamada wey siempre que me quitan un pedazo de suelo me tengo que morir eh no mames es como una maldita ley en mi ya osea no 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 puede ser posible tanta pendejada cabrón me volví a caer que fantástico que fantástico esto eh no que pinche hueva que pinche hueva la neta a ver tu hijo de tu chinga madre deja de huir y ponte no mames es que pinche madre me encabrona que los panditos enemigos huyan osea de por si son mas poderosos que yo wey y todavía huyen las perras de mierda huye y además vuela la zangana maldita esa eh venga perra huyas cobarde y luego las pinches cámaras maniáticas que me ponen cabrón con trabajo y alcanzo a ver por donde madre voy venga 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 huevo 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 no mames no me equivoqué el botón fantástico wey osea por qué por qué me hacen apretar círculo wey si con el que salto es con x no mames puta madre es lo que me encabrona por eso fue que me equivoqué se supone que el x es especial para saltar no el círculo a la verga a ver desde donde me dejaron no 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 esta gente no tiene madre eh no 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 y si tienen no la conocen cabrón no 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 mames tu deseo de ver el ancho te matará pinche crato wey hubiera sido un poquito más fácil mejor traerle la pinche ofrenda que piden y ya wey pebitas de pedos pebitas de pedos pebitas de pedos ah no en vez de eso prefieren hacerle la vida imposible a rameca de nazahuevos tonto arrogante bueno por lo menos ya sé que hay en esa secuencia de botones ella me va a pedir que apriete cosas diferentes ahí está aquí ajá x aquí círculo acá de seguro cuadro ah no no me pidió nada ya puede ser un gran guerrero pero no tienes un lugar en nuestro templo nunca verás el oráculo esa anciana sin ojos es el oráculo bastante persistente no su persistencia sólo significa su muerte ok ok vamos a agarrar este pedo vamos a aventárselo al hijo de la chingada órale que joder que joder que joder que joder que joder vale orale cabrón ay no seas mamón no 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 aya me está bajando mi barra mi barra esa para aumentar el poder de mis armas Jódete, bitch, jódete No, 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 no Vete a la mierda, vete a la mierda, vete a la mierda A la mierda, a la mierda, a la mierda Mame, por estarme rascando el pinche cachete Casi me mata, güey Véngase para acá, perra A dónde, compadre, a dónde Ah, jódete Si me meto dentro del círculo verde que deja, güey Como que me alento No permitiré que continúes Bájate, puto, bájate Bájate, no seas marica No, pues hacia distancia cualquiera, güey Te veremos muerto Ah, es que puedo romperlas estas mierdas Con razón A la mierda, a la mierda Ah, a la madre, no mames, casi me caigo Muévete, Ramek Huevo Maldito, maldito, maldito Muérete ¿Dónde vas, compadre? Ah, sí me dio Ah, no seas mamón, güey Es que miren los super combos ¿Qué hace? Ahí está, vieron como me alento Estando dentro de ese círculo, me alento cabroncísimo ¿Dónde vas, perra? También me puedo mover rápido, perra Tu poder no puede ayudarte en este templo Qué joder, qué joder, güey Venga, venga Se está cayendo toda esta maldita estructura de mierda, güey Me caí Me caí Genial No, 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 no Lo genial de haberme caído no es eso, güey Lo genial es que va a ver desde dónde mierda me reinician Ja, no sé por qué presiento que Ah, bueno Por lo menos está por aquí cerca, cabrón No se pasó tanto de mierda el juego, güey O sea, me dejó nada más en un cuadrito, güey Para pararme, no mames Deja de jugar con ese tronto ¡Mátalo, Castor! Ah, este güey es el dichoso Castor Miren, hasta en primera persona me lo ponen y todo el pedo, eh Así que este güey es el dichoso Castor que estuvo enviando los memorándum, eh Con razón los enviaba, si se tiene dos cabezas el vato, güey No, no, no tenían que ocupar las dos mentes, pues Ja, ja, ja Cabrón Cabrón Muérete, perra Ah, jódete, 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 jódete ¿Dónde me quedo? Así voy a dar vueltas en círculo Esta se podría decir que es como que el primer jefe que estoy destruyendo, ¿no? Ah, no, 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 no El primer jefe fue la mujer mosca Este sería el segundo jefe Se les digo jefe, pues, porque son los típicos Super dotados, inmortales, güey Así, todos chingones, pues Eres fuerte Pero Castor es imparable Ha sellado el destino de Noracul Nunca sabrás Que tanto pinche pedo para que se muriera la viejita loca esa, güey A ver, cabrón Bájale a tus huevos Muere, perra, muere Te voy a arrancarle una cabeza de las dos que tienes, cabrón Fue mi hermano quien me traicionó Nos traicionó a todos ¿Dónde vas, cabrón? Este dato parece Parece como uno de los de The Walking Dead El del primer capítulo Bueno Ese por lo menos ya está muerto Ya, ya, ya maté a la mitad de este güey Amuleto de Uroboros Robado al oráculo a Leteya Por el profeta Castor Ok Aunque eso de Uroboros Me sonó bastante a Resident Evil No mames, güey No mames Ahí está el pinche oráculo pedorro Bueno, se ve que está bien muerta, cabrón Ya saben que es típico en estas mamadas Que siempre revive la gente Es como pinche Dragon Ball Z, güey La gente que necesita siempre revive dos mil millones de veces Como Goku, cabrón Déjense de Goku Krillin, güey Pinche Krillin Mantén pulsado L2 para activarlo Ah Ah, 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 ah Ok Lo que quieren es que reconstruya este pedo Mantén pulsado L2 y cuadro Para interactuar Mantén pulsado L2 y mueve R hacia la derecha Para regenerar Ah, muy bien Ajá Ahora Para deteriorar Ah, ok A ver Yo creo que si lo dejo aquí Ahí en esa posición Es la posición correcta para subir Ok Empezamos por aquí Pasamos para acá Bien Ahora sí Lo construimos Supongo yo Vamos a regenerarlo Perfecto No mames Este pinche pedo Si está bien fumado Es el God of War Más Más fumado Más de drogados Que he jugado en toda mi vida La reliquia que traes contigo No tiene efecto en mí Entonces temo que nada puede ayudarte No te preocupes La situación para mí es clara He esperado este día Tus pensamientos están nublados Y tu mente está intranquila, guerrero Puedo sentirlo Buscas la verdad Sí Que así sea Pero recuerda La verdad siempre conlleva un precio Enemigos Inocentes Familia Tu lazo está completo Lo hecho o hecho está No se puede deshacer No Las furias infectan tu mente Porque huyes de tu juramento Ares No se detendrán ante nada Si te resistes Entonces la sombra dice la verdad Las intenciones de Orcos son puras Orcos Pero él es una furia Y desempeñará su parte a su debido tiempo Mi tiempo se acaba Para librarte de la locura que te contamina Debes vencer a aquellos que retienen tu lazo con el dios de la guerra ¿Cómo podré derrotar a las furias cuando todo lo que veo son ilusiones? Cruzando el mar La linterna de Delos guarda los ojos de la verdad Delos Encuentra los ojos Y te mostrarán el camino hacia la libertad Pues bueno señores Hasta aquí dejamos el gameplay Espero que les haya gustado Recuerden darle like favorito Suscribirse Comentar y compartir el video señores También recuerden que abajo en la descripción Este link de mi twitter y de mi facebook Para que me sigan Y estemos en contacto Yo soy Ramecadenas Y nos vemos hasta la próxima Chao Chau ¡Gracias!